Vamos a empezar primero con mi diputada favorito, ¿verdad? Sí, yo hasta sueño con esta doña, ya no es Cristinita, le cuento. Ahora no, ahora es Margarita Escobar. Y quiero empezar con ella porque Dios, yo creo, bueno, yo no sé. Hay veces cuando esta gente hace entrevistas o da declaraciones, yo me pregunto si ellos se arrepienten después de lo que dijeron, ¿me entiendes? Digamos, dan la entrevista o dan la declaración, después llegan a su casa y lo ven por Twitter y dicen, puchica, man, ¿por qué dije esta babosada? Me pregunto si ellos alguna vez les pasa eso. Yo creo que no. Yo creo que esta gente está tan, ellos sienten realmente que son la voz de Dios y todo lo que dicen es totalmente correcto. Entonces vamos a escuchar lo que ella dijo y analizarlo un poquito. Ustedes también en el chat pueden analizarlo. Vamos a ver desde Woodbridge, Virginia. Osmin, qué bien, muchas gracias por estar aquí. Desde Los Ángeles, gracias. Desde Houston, muchas gracias a todos. Ok, vamos a ver. Tenemos 100 personas que no le han dado like. Toque ese botón like, amigos. Lo agradezco muchísimo. También voy a estar contestando sus preguntas que dejan en el super chat. Cualquier cosa que me quieran preguntar, pues yo, si puedo, lo hago. Ok, vamos a arrancar. Vamos a arrancar este directo con mi dictadora, iba a decir, mi diputada. Ay Dios, es que me da risa esta doña. Margarita Escobar, ustedes escúchenla, a ver qué es lo que piensan. Porque de veras que a mí, yo no sé, yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber en el chat qué es lo que sienten o piensan después de que ella ha declarado estas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. El movimiento de una nueva embajadora en Washington en un momento en que hemos perdido TPS, cooperación, el nombre de El Salvador está muy mal parado. Y yo me imaginaría que para tomar esa responsabilidad tan grande se necesita lealtad. Usted la llamó a una diputada disidente. Hay que preguntarse sobre los valores de una persona. Lealtad con el país. Segundo, mucha, pero mucha destreza política y diplomática. Mucha experiencia política y diplomática. Mucho manejo político y diplomático. Y yo, francamente, no he podido ver ninguna de esas cualidades. Espero, sin embargo, que las cosas marchen bien. Porque es por el bien de El Salvador. Bueno, ya escucharon a Margarita Escobar. Esto fue minutos después de la conferencia de prensa o la cadena nacional del presidente Bukele. Él, no sé si ustedes recuerden, pues, él hizo el juramentación de Milena Mario Yorga para embajadora de Estados Unidos. Y cuestiones de minutos, digamos, solo terminó y pum, papa. Bueno, la fecha es 24 de septiembre. La cadena nacional era el 24 de septiembre. Terminó tarde y ella inmediatamente, pum, tira esa noticia. Pero, bueno, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes sobre qué es lo que dijo. Porque, bueno, voy a dar mi opinión primero. Aquí no es ni ataque, amigos, contra el presidente. No, estas declaraciones, te lo digo, no es ni siquiera ataque contra el presidente, contra el gobierno. Este es pura envidia, pero de esas envidias. Usted ha conocido personas que tienen envidia, pero tanto que no los deja dormir, que hasta se ponen a temblar. Digamos, están enfermos de envidia. Personas que no pueden ver que su vecino arregló el patio o lavó el carro o se compró algo porque se mueren. Muchas mujeres se ponen graves cuando miran que tal vez una amiga se compró un vestido y andan que, what the fuck? Y miran, no soportan. Pues yo lo que veo en esto es una envidia. Bueno, yo puse, vamos a ver. Yo puse, ¿qué le parece? Dice, hablan de las mujeres apoyando mujeres, pero esta es la primera para empezar a tirarle piedras a Milena Mayorga. La envidia le brota por los poros. Y bueno, el 1,300 likes, 187 retweets consiguió en Twitter. Entonces yo creo que mucha gente estaba de acuerdo conmigo. Dice Frankie, requisito número para ser diputado de Arena, ser ladrón es lo primero. Hey, hablando de Arena y FMLN, no sé si han visto mi Twitter, pero yo puse un chiste por ahí. A ver qué es lo que piensan del chiste. Ok, yo no soy buen comediante, amigos, pero yo escribí este chiste a ver qué es lo que piensan. El chiste dice, diputados de Arena y FMLN llegan a un pueblito. Tenemos dos necesidades, dice un ciudadano. Primero, tenemos hospital sin médico. Un diputado sacó su celular y luego dijo, solucionado. Un médico llegará mañana. ¿Cuál es tu otra necesidad? Y el ciudadano dijo, es que no tenemos señal celular. El diputado lo estaba payando, papá. Hey, necesitamos médico aquí en el pueblo. Ah, sí. Ah, mañana. Perfecto. Y ni siquiera tenía señal celular. Bueno, bueno. También ese tweet tiene un relajo, 215 retweets y 876 likes, tiene bastante aceptación. Ay, Dios. Pero sí, hablando de Margarita Escobar, pura envidia, amigos. Pero es triste. Es triste para ver cuando las mujeres dicen que ellos se protegen, ellos se apoyan y ellos pasan en la asamblea, pero peleando y gritando sobre el derecho de la mujer. Quieren más responsabilidades, quieren cargos más altos, quieren protección, quieren todo. Bueno, ustedes han escuchado a estas doñas cómo se protegen, pero cuando les conviene, cuando es una amiguita, cuando es un familiar. Porque viene el presidente y le da un cargo muy importante, un cargo prestigioso a Milena Mayorga y en vez de decir, bueno, sabe que no estamos de acuerdo, pero felicidades, Milena. Eso, si yo hubiera sido oposición, eso es lo que yo hubiera dicho, no estamos de acuerdo, pero, man, felicidades. No, se tuvo que tirar un discurso diciendo, esta mujer no tiene capacidad. Capacidad de qué, man, eso de tener un relajo de títulos. Mire, ella no está yendo a Estados Unidos para hacer leyes. Yo creo que cuando se habla de personas para negociar, si el presidente le dice a Milena Mayorga, ¿sabe qué? Yo necesito que negocies un nuevo TPS o yo necesito que negocies, aunque no haya TPS, pero que, man, ya le dé residencia, ciudadanía o lo que sea. Pero no solo es cuestión de inmigración, hay un montón de otras cosas. Imagínese, Milena, con el carácter que tiene, que ya sabemos el carácter que tiene, sabe hablar y eso es lo más importante para un diplomático. Necesita saber cómo comunicarse y Dios, la doña, sabe cómo comunicarse y ya sabemos que ella va a pelear por los intereses del Salvador, porque tiene ese carácter. ¿Qué más quieren? ¿Quieren una persona que tiene 30 títulos de universidad? Ah, hay doctorado en esto y esto y esto y esto y esto, pero no tiene ni presencia, no sabe ni debatir con nadie, no sabe negociar. No, este cargo es muy, muy diferente. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a esperar? Lo mismo han estado diciendo el presidente Bukele, que como él no tiene un montón de títulos universitarios, él no tiene la capacidad, eso es lo que dice la Berta, él no tiene capacidad de ser presidente de El Salvador porque no trae títulos de la UCA. Sí, entonces yo imaginaba que iba a haber alguna gente diciendo cosas de Milena, pero al final, amigos, ella ganó, ella ganó, pero ella ganó porque ha sido fiel con la lucha, no ha parado de luchar y yo creo que la misma Milena que era hace un año es la misma que es ahorita, entonces yo estoy muy feliz por ella. Dice Blanca, Milena es que no tiene capacidad de robar y ellos sí, los del FM, Milena y Arena, muy, muy buena, buen comentario. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a qué les parece si ponemos el video ahorita que tiró Milena Mayorga hace, no sé, como un par de horas, hace una hora creo que fue que lo tiró, incluso el embajador Ronald Johnson ya dijo, me complace el anuncio del presidente Nayib Bukele, mire, le complace, él está feliz de nombrar a la nueva embajadora de El Salvador ante Estados Unidos, Milena Mayorga, esto seguramente facilitará aún más nuestro, nuestra, vamos a ver, nuestra ya existosa cooperación en los diversos temas de importancia mutua para ambas naciones. Bueno, ya declaró el embajador. Los planes de Dios son perfectos, él nos pone en el tiempo y en el lugar indicado para cada momento de la historia y ahora me ha conferido el alto honor de representar al país en la nación más poderosa del mundo. Lo voy a hacer como siempre ha sido en mi trayectoria, haciéndolo justo, lo correcto y lo digno. Nuestro país y nuestro presidente siempre ha contado conmigo en aquellas cosas que son para beneficiar a nuestros connacionales. Cuando inicié mi carrera política, estas fueron mis palabras. Cuando se trate de aquellas cosas que beneficien a la gente, siempre podrán contar conmigo. Y así ha sido mi comportamiento. Nuestro presidente me ha pedido que debo trabajar en varias líneas. Mejorar y hacer más accesibles los servicios de nuestro gobierno en todos los Estados Unidos. Me verán con una actividad sin precedentes ante el Congreso y el Senado. Ante las agencias que ya cooperan con el país en todas las áreas y ante ustedes, compatriotas. La gestión del presidente Bukele cumplió un año de gobierno. Y en este tiempo, los salvadoreños, y a pesar de la pandemia, hemos visto cómo está mejorando el país en todas las áreas. Todo eso lo voy a explicar a nuestro principal socio confiable. Le explicaré cómo ha hecho nuestro presidente para controlar el crimen. Le explicaré cómo hizo nuestro presidente para modernizar todo nuestro sistema de salud en medio de la mayor pandemia de la historia de la humanidad. Le explicaré cómo se ha logrado contener en casi el 90% la migración de los salvadoreños hacia los Estados Unidos. Le explicaré cómo nuestros hermanos que tienen estatus migratorio temporal, o el DACA, son ciudadanos que están cumpliendo con la ley y honrando sus compromisos fiscales. Estados Unidos ha comprometido un apoyo sin precedentes al país, un nuevo marco de cooperación para los próximos 10 años. Y me voy a concentrar en eso, en presentar al país como un gobierno diligente, ágil, con una visión clara, la de crear las oportunidades aquí para que nuestras familias ya no tengan que emigrar en las condiciones más inhumanas que hemos visto en los anteriores 35 años. Leeré todos sus comentarios, les escucharé y siempre voy a representarlos con dignidad. Nuestro presidente me pidió que trabajara cerca de ustedes. Gracias por su confianza, El Salvador. Gracias por su confianza, presidente Nayib Bukele.